El castillo La espada que va a cantar El aire que respiro yo La luz de la luna en el mar La ganta que asignó Me quemó a hablar de amor Estés sin voz Me remontará Dices tú mi tesoro Hasta con mirarlo Y tuyo se me da Y tuyo se me da El aire que respiro yo La luz de la luna en el mar La ganta que asignó Me quemó a hablar de amor Estés sin voz Me vas a dar Dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo se me da Y tuyo se me da Y tuyo se me da Dices tú mi tesoro La luz de la luna en el mar Ando tuyo Y tuyo Now if you like Thank you very much Thank you very much Gracias.